Este corrido va a memoria del señor Jorge Valencia, del Meritito Aguililla, oiga, y puro Michoacá. Este corrido que canto, no crean que me lo he inventado. Es una historia muy cierta, que el Michoacán ha pasado, que un gallito de Aguililla, fue cruelmente asesinado. Era un jueves por la tarde, allá por el mes de agosto, Jorge se vino a Morelia, a arreglar unos negocios, sin saber que una emboscada, ya le había puesto su socio. Una Cherokee blindada, se atravesó en el camino, sin decir una palabra, sonaron cuernos de chivo. Jorge casi agonizaba, pues le pegaron tres tiros. Los pistoleros de Jorge, intentaban rescatarlos. Ya varios iban heridos, pero nunca se rajaron, y la Cherokee blindada, no dejaba de cazarlos. Jorge fue muy buen amigo, alivianó a mucha raza, en los palenques de gallos, siempre apostaba la casa, no le importaba el dinero, primero estaba su raza. Señores y señoritas, ya con esta me despido. Ha caído un buen gallito, de mi Aguililla querido, Jorge Valencia señores, quiero un gallito muy fino. Gracias. 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 Gracias.